Hola a todos, en este pequeño video tutorial vamos a aprender la instalación de PhoneGap o Córdoba, cuyo nombre acaba de adquirir el proyecto, para Xcode en OSX. Una vez descargado el archivo comprimido zip de la página de PhoneGap, tenemos nuestra carpeta, vamos a la carpeta leave y dentro buscamos la carpeta de ios. Dentro de la carpeta de ios encontramos una imagen dmg llamada Córdoba170 o la versión que estamos instalando, ejecutamos este dmg y dentro hay un pkg, un paquete para instalar Córdoba. Ejecutamos este archivo y lo que esto hará es crearnos una plantilla para Xcode. Es importante mencionar que una vez hemos instalado Xcode es que podemos ejecutar esto, de lo contrario no funcionará. Ahora procedemos a abrir Xcode, no tenemos ningún proyecto, creamos uno nuevo y aquí nos aparece una aplicación basada en Córdoba. Es necesario elegir esta aplicación. Le colocamos un nombre que no debe tener espacios en blanco y no seleccionamos el Automatic Reference Counting. Hacemos clic en continuar, nos pregunto un lugar para guardar el proyecto. Ya existe en este caso, lo reemplazamos. Y ejecutamos el proyecto tal cual lo deja la plantilla. En este caso, en el simulador, vamos a ver un mensaje. Este mensaje nos dice que el archivo index dentro de la carpeta www no fue encontrado. Para solucionar esto, seleccionamos el proyecto, hacemos clic derecho y luego mostrar en el find. Aquí tenemos nuestra carpeta www. La vamos a arrastrar haciendo drag and drop sobre el proyecto. Es importante que sea sobre el proyecto, sobre el nombre del proyecto. Nos pregunta si queremos copiar los ítems. Esto hay que dejarlo tal cual está. Las opciones deben quedar de esta forma. Finalizamos. Y ahora tenemos nuestra carpeta www.lista. Ejecutamos de nuevo. Para esto hay que detener la ejecución del simulador. Ejecutamos de nuevo. Y ahora, Córdoba está funcionando. Este mensaje que vimos viene dentro de este archivo. Cualquier prueba para empezar es posible realizarla aquí. Esto ha sido todo. Es solo un videotutorial que nos presenta una forma de instalar Córdoba para desarrollo en IOS usando Exco. Y ahora, Córdoba está funcionando.